ok nosotros lo que hacemos es localizar para el caso de adelgazar por ejemplo aquí hemos hecho el punto lo hemos localizado con el busca puntos como pueden ver aquí está el señalándolo y luego dejamos con una marquita un poquito de presión y en el sitio exacto vemos este es el famoso punto del hambre y ahora en el mismo punto pues colocamos esta semillita que es la que está la que nos va a estimular el punto y estas semillitas son de un árbol que se llama jamonera y tienen una imantación natural entonces se presiona dos veces al día 50 hasta 10 por ejemplo tenemos aquí el punto del sistema endocrino que está justo debajo que es un punto que necesitamos en este caso para regular todo lo que es glándulas hormonas este es el punto de riñón y aquí tenemos estómago en este caso necesitamos regular todo este proceso porque es lo que nos ha indicado sus y su medición energética